Se han unido los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud. A esto vamos a conversar con la doctora Luzmila Leal, quien es representante del movimiento de Médicos Unidos por Venezuela. Doctora, ¿hacia dónde van y por qué? En este momento, toda la asamblea unificada del sector salud vamos hacia la comisionaduría a exigirle a nuestra viceministra y comisionada que reciba a todo el gremio, porque esta es una lucha justa por salarios los cuales han llevado al hambre a todo el sector salud. Bien, agradecemos a la doctora Luzmila Leal, quien nos comentaba acerca de esto, también representantes de los diferentes sindicatos. ¿Cuál es la situación que están viviendo hoy día los médicos, los enfermeros y cuáles han sido las respuestas? Bueno, estamos exigiendo a la dirección de salud que se nos indexen los salarios y se nos homologuen con las tablas militares, ya que no somos trabajadores de segunda, somos trabajadores de primera. Ahora, se decidió en asamblea la indexación y la homologación de nuestro sueldo con los sueldos de los militares de este país. Otra de las respuestas que estábamos escuchando allá, seguimos conversando con los trabajadores de los diferentes hospitales que se han unido y de los ambulatorios también que se han venido hasta esta manifestación y esta marcha que van a realizar hasta el colegio, hasta la dirección regional de salud para exigir la presencia y la respuesta por parte del INDAMARO. Vamos a escuchar acá cuál es el significado de esa creencia. Bueno, el sector salud ya murió definitivamente, yo pienso que el sector salud murió para nosotros porque un sueldo de 700 bolívaras no alcanza ni siquiera para comprar un pan salado. De verdad, el sector salud colapsó. ¿Tu nombre? La licenciada Norwiz Alberto. Tenemos los zapatos ya rotos, aquí está la prueba. No tenemos uniformes, estamos en decadencia total. Para nuestros hijos no nos dan los medicamentos, nos mandan en hacer 800 salud. Nos quieren amedrentar, pero no lo han logrado. No tenemos miedo ya, ya salimos a la calle, seguiremos luchando. ¿Tu nombre? Gracias, licenciada Elvira Rivero. Ahí escuchábamos otra de las personas que está acompañando esta manifestación, esta marcha que se dirige hasta la dirección de salud. Nosotros vamos a estar muy pendientes.